¡Ahí lo viene! ¡Grabá! ¡Está bueno! ¡Es exclusivo! ¡Es exclusivo! ¡Todo bien! ¡Si canto yo! ¡Ya yo pasé la tormenta! ¡Remandó en un barco de papel! Oiga, ¿usted sabe lo que es pasar la tormenta remando en un barco de papel? ¡No! Eso es imposible. Bueno, yo la pasé remando en un barco de papel. ¡Se pega Kevin Juniors! ¡Eseverancia en la llave que desbloquea puertas invisibles! ¡Así que sigue hacia adelante aunque el camino se vuelva difícil! ¡Es callo de oro! ¡DJ Kevin V! ¡Va a escucharla! ¡Va a escucharla! ¡Se da a gusto! ¡Juan Carlos Almeida! ¡Así canto yo! ¡Ya yo pasé la tormenta! ¡Remandó en un barco de papel! ¡Hoy ha preguntado de cumpleaños hoy! ¡Voy para allá! Como mil contra uno y le mostré que no me pude. ¡Veo! ¡Pura panización! ¡Suevo muchas noches a solas! ¡Azul! Donde hablaba solo con mis pensamientos. ¡Ven que se acerca la hora de demostrar el material que estoy en el barco de papel. ¡Oye, Nay! ¿Quién está Mariano? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El camino era tan largo, hay muchos que se rindieron. ¡Vamos! 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 A nada le tengo miedo Puedo dar golpe de fe Estoy de pie por mi fe El que tiene la calle prendida Ya fui en floreta y perdoné el sol Pero muchas noches a sol Solo con mi pensamiento Rafa Tassi Tamprita Huelva y Uro César en el Perón Ay, me oí Dile, 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 dile Oye, Dior Seguí caminando y miras que perseveré Se viene un peluque Este peluque se lo recomiendo al León Sismo De la etiqueta Estoy de pie por mi fe Yo de la isla Le grito y DJ rojo Vale, chupita Se viene un peluque a la esquina Dime lo que dijo yo El que tiene la calle Dame la melodía que no sale de tu mente No hay que pensar en el canso que ella que sabe que Escucha, escucha Yo, Javier Bento Come on Calma, pueblo, calma Uy Yo sabía que si podía luchar pa' todos los tiempos Yo, Javier Bento Estoy ganando Anda, blanco y negro como el loso panda La que se falta le tomo la ganga Trae esta otra tanda Que me gusta hacer como baila mi banda Anda, blanco y negro como el loso panda La que se falta le tomo la ganga La que se falta le tomo la ganga Suéltalo, suéltalo, suéltalo Calma, pueblo, calma, 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 calma Yo sabía que si podía, luchaba todos los días y poco a poco ya la doy. Anda, blanco y negro como el oso panda, la que se parta, le cojo la ganga. La gente es una ronda, ¡ay! Anda, blanco y negro como el oso panda, la que se parta, le cojo la ganga. La gente es una ronda, la que se parta, le cojo la ganga, la que se parta, le cojo la ganga. La gente es una ronda, la que se parta, le cojo la ganga. Calma, pueblo, calma. Yo sabía que si podía, luchaba todos los días y poco a poco ya la doy. Anda, blanco y negro como el oso panda, la que se parta, le cojo la ganga. Vamos, vamos. La gente es una ronda, la gente es una ronda, la gente es una ronda. La gente es una ronda, la gente es una ronda, la que se parta, le cojo la ganga. Yo sabía que si podía, luchaba todos los días y poco a poco ya la doy ganando. Anda, blanco y negro como el oso panda, la que se parta, le cojo la ganga. La gente es una ronda, que me gusta ver cómo baila mi banda. La gente es una ronda, que me gusta ver cómo baila mi banda.